Y un grupo de gente dijeron, ah, pero lo vamos a hacer contigo, ¿verdad? Pues vamos con el mundo para allá. Y cogimos, encerramos en ayuno. Pasó un día, dos días, tres días, y se me iban rajando, ¿verdad? Se me iban a pasar todos los días. Y yo veía uno con un cañón. Es más, más fuerte que cuando empezamos. Y yo, este bandido, cuatro días, cinco días. Y yo, este hombre, Dios mío, que está más con él que conmigo. Porque yo estaba que no podía con mi cuerpo. Y yo decía, este tipo está un gigante, ¿verdad? Mira, hermano, usted no sabe lo que tenía. Tenía un muerto escondido dentro del cuarto. Un muerto. Bulto lleno de papas, de refresco. Y en una yo me levanto. Y yo le dije, este bandido, yo lo voy a descubrir porque está tan fuerte. Y alaba la gloria, Dios mío, y en una yo me levanto cienla. Y a quien ya no sabe cómo otra te. En mucho. Cinco días, seis días comiendo de todo. Pero él quería hacerlo creer que él estaba en ayuno. Tú puedes engañar a los hombres, pero a Dios quiere engañar. Alaba la gloria. A Dios quiere engaño. Y la gente anda buscando gloria. Anda buscando unción. Cristianos intompetos. Santos de oración. Santos de ayuno. Santos de santidad. Santos de palabras. Santos de todo. Pero quieren ministerio. Quieren unción. Quieren que Dios dé la cuenta. Quieren que Dios nos use. Quieren que Dios, aleluya, le manifieste los dores. Quieren bendiciones y revelaciones. Pero están faltos. Están totalmente faltos. Le falta de todo. Pero quieren ministerio. Ese es el error que hay. Que ahora todo el mundo está predicando evangelistas. Que no tienen seis meses en la iglesia. Que ya son evangelistas internacionales. Ya no sé. Estos pastores. Perdónando, ¿verdad? Pero los pastores hoy en día. Son bien irresponsables. ¿Cómo tú vas a estar dándole título a personas que tienen seis meses de convertido? Que son evangelistas internacionales. Y predicando por todos lados. Y el pastor no sabe ni lo que predica. Porque miren, hermano. Esto es una irresponsabilidad lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo en estos momentos. La iglesia está viviendo una crisis espiritual tremenda. Pero gente que le falta. Incompleto. Buscando que unción. Buscando que la unción de vida. La unción. Y donde ve un profeta. Por allá. Que Dios lo usa en profecia. Ay, voy para allá porque allá está un adicto que con el veo veo. A ver si me llama para algo. El Señor, a ver si Dios me dice algo. Y allá va, como los profetas, ¿verdad? Utilizan los dones. Mucha gente. Diga yo la mayoría. Para lucirse. Y demostrar que tienen más poder que nadie. Allá va y le profetizan a todo el mundo. Creo que tienen pastorado. Creo que tienes. Y yo te voy a usar. Y yo te voy a dar poder. ¿Por qué no los manda a orar? ¿Por qué no los manda a llorar? ¿Por qué no los manda a buscar a Dios? ¿Por qué no los manda a congregarse? Que los más seguros están en esa campaña. Y el pastor de él ni lo sabe. Esto se dañó. Se dañó el mensaje. La gente se abroca con los profetas. Y no es que yo me desprecio los dones. Yo amo los dones del espíritu. Porque yo digo que una iglesia que no se manifiesten los dones. Le falta algo. Porque los dones son para edificación y fortalecimiento de la iglesia. Pero yo no permito chon con los dones. Eso sí que yo no se lo permito a nadie. A mí no me vengan a hacer chon con los dones. Yo les estoy llamando a Luis. ¿Cuántos ruizos hay aquí? ¿Cuántos ruizos hay aquí? ¿A nosotros no hay aquí? Dos. Miren, cualquiera de los dos hubiese pegado una lotería hoy. Sí, porque yo hago cuatro trucos. Te doy con la corbata. Después te ajoco con el... Con la chaqueta. Tu cara de ojo. Y te digo cuatro industrias. Y tú te vas contento para la casa con ese industria. Y después estás diez años diciendo. Dios me habló. ¿Ah? Y nunca veo lo que Dios le habló. Para que sigan. Tú lo que... Chach. ¿Sabes lo que la gente necesita? Que es que a mí me agita eso. Mira, hermano. A mí desde que yo me crié en el Evangelio. A mí me enseñaron a orar. Y que la profecía más segura es esa que está escrita ahí. Señor. Señor. Y que toda profecía que no pasa por el serazo de la palabra es una mentira. Aunque te la hayan profetizado con señales, milagros y prodigios. Jesús. Aleluya. Tú, un profeta, puedes levantar siete muertos. Y si la profecía que te trae no va de acuerdo a la palabra, la profecía no proviene de Dios. A mí no me impresionan los milagros ni los milagreros. Yo desde que nací estoy viendo milagros. Desde que nací. Yo soy criado en el Evangelio. Tengo 35 años, recién convertido, recién cumplido, hace dos semanas atrás. Y está tiempo para los regalos. Me voy el sábado. Hablaba si puede. ¿Ah? ¿Entiendes? Y yo conozco los milagros. A mí se me paró un brujo en Cuba. De frente. Yo iba saliendo con los hijos del pastor. Y el brujo se me para en el medio de la carretera. Y los hijos del pastor le dicen. ¿Ese es el brujo? ¿Era de aquí? Cuando miro para lado, los hijos del pastor no están por ningún lado. Y yo solo frente al brujo. ¿Ah? Y el brujo me dijo. Tú eres el que invade mi territorio. Y yo digo. Tú lo dices yo. Y el brujo me dijo. Yo te voy a demostrar a ti que yo tengo más poder que tú. Y el brujo vengo a hacer milagros. Y vengo a hacer prodigios. Y vengo a hacer cosas incendibles. Y el brujo daba fuego hasta con los ojos. Hasta el demonio. ¿Ah? Gloria a Dios. A mí no me impresionan los milagros. No me impresionan. De repente una señora con un pelo. Con el pelo amarrado. Pero con un paio rojo en la cabeza. La veo cruzando la calle. Pero tiene una barriga grande. Y yo le digo a la señora. Oye señora. Venga acá. Se acerca la señora. Y yo le digo al brujo. Oye. Esta es de las tuyas. ¿Verdad? Le digo. Sí. Oye. ¿Por qué si tú tienes más poder? No le saca el cáncer que esa mujer tiene en su vientre. Alaba si puede. Y el brujo me mira. Y me da dos pasos para atrás. Y dice. Es que no estoy preparado para eso ahora. Y ella le dijo al brujo. ¿Tú no? Pero yo sí. Oiga. Se agarré la mujer aquella. Le dije. Me duerme ese cáncer. Y la mujer se agarró el vientre. Y me voy a vomitar. Cantos de carne. Así de grande le salían por la boca. Los cánceres. Los tumores. Los vomitó. ¿Sabe lo que pasó? La brujita se convirtió. El brujo se convirtió. Y 38 brujos blancos. Se agarró el vientre también a Jesucristo. Gente incompleta pidiendo unción. Pidiendo llamados. Y quien que los respeten como hombre de Dios. ¿Tú quieres que te respeten como hombre de Dios? Te comporta. Te coge vergüenza. Ola. Brilla. A testimonio. Los sacan de un anónimo chinchoso. Y de ejemplo de cristiano. La gente espera que los respeten como hombre de Dios. Hay evangelistas que le dicen. Ah, tú bajas. Y la gente llega. Pero llego aquí y no baja nadie. Y yo le digo. Mira, papá. Yo le voy a decirte una cosa. Deja el prejuicio. Y tienes un problema bien grande. Porque tú no puedes obligar a la gente. A que te ame. A que te ame. La gracia se gana. Gánate el corazón del pueblo. Mira a ver. Que tú tienes. Que al pueblo no le gusta. Si yo go, man. Hasta el neutro. Si. Se le pega la envidia. Y después te cogen. Y te cogen de enemigos. Son enemigos tuyos. Simplemente. Porque a ti la gente te respalda. Y a ellos no. Y. Sin fundamento y sin base. Vétete con Dios. Sé más humilde. Sé más sencillo. Guárdate para Dios. Arrasa al pueblo. No seas quicado. No vengas con cualquier espalda. Los pueblos de la campaña. Como si tú fueras algo. Porque tú no eres nadie. Yo tampoco. Los pueblos. ¿Ah? Gente que mira. Estos evangelistas son bien chiquis. De verdad. Voy a que ser bien chiquis. Para tú venir con cuatro chabacos. No lo toques. Que la unción lo mata. Te mata la unción. Porque alguno tiene unción criminal. Mata a gente. La unción que tiene este hombre demasiado fuerte. No lo toquen. Porque mata. La unción que es del Cristo sanaba. Fíjate. Cuando lo tocaban y sanaba. La de este evangelista es asesina. Mata a gente. ¡Aleluya! Chorros charlatanes. Charlatanes. Alaba la gloria de Jehová. ¡Aleluya! Alaba la gloria del Señor. ¡Aleluya! Entra. Entra como fantasma. Gloria del pastor. Cuando mañana. Mañana. Yo voy a estar aquí conmigo. ¿Y tú también? ¡Aleluya! Cuando yo voy a estar aquí escondido. Yo no quiero que el pueblo me vea. ¿Estamos? Yo voy a estar aquí. Y tú vas a amar a la lucha. Y me vas a presentar. ¿Está bien? Yo voy a salir aquí. Porque es que no quiero que me vean. La unción los mata. ¡Aleluya! Ladies and gentlemen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tabas y caballeros! ¡Ey de ustedes! ¿Tú sabes que yo vi un video así? Que presentaban al pastor así. ¿Ah? Y sabían luces. Mañana yo quiero una maquinita de humo. Kevin, yo quiero estas bombitas azules, violetas y anarajadas. ¿Oíste? ¿Para mañana? ¿Me estás escuchando? ¡No! 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 Como bien le parecía hacerlo! ¡Se lucha! Y le hizo que mano, brazos, pierna,combrigo. dice el ombligo ojo boca lo creó completo lo formó sopló sobre el muñeco antes de formarlo no oiga hermano antes de soplar Dios terminó el muñeco como bien le pareció lo formó trabajó en sus ojos oiga hermano que muchos ojos tienen que trabajar antes de soplar yo ponía el piano antes de soplar trabajó en sus ojos y hay muchos ojos que lo de oscuridad la verdad dice que la lámpara del cuerpo